Eso pasma al contrincante, güey, porque a huevo siempre te va a querer pegar la activa, y donde le falle, tú estás escuchando que le falló, o tú estás escuchando que está recargando, un segundo, y en ese segundo tú ya le pegaste el pegar y moverte. Cierto. Cuando cambiaste a, me imagino que jugaste en Xbox Series, ¿verdad? Sí, ma. ¿Sí sentiste gacho la diferencia del Xbox 360, güey? Sí, me acuerdo, cuando recién me cambié esta madre, pues jugaba en un one, y nada, pues realmente no me gustaba el pinche juego, estaba muy trabado. Ya aquí en el Series, pues ya está un poquito más fluido, pero no igual que en el 360. De hecho, fíjate, esa pregunta me la estaba haciendo el otro día un güey en el stream, de que si yo sentía que traía más nivel ahorita o antes. Le digo, pues realmente más antes, güey. Pero yo siento que es por la diferencia de consola, güey. Y pues realmente cuando yo me sentía pleno en el juego, güey, era cuando jugabas en un 360 y una televisión de esas de bulbo, güey. Ah, las mejores. Entonces ahí como que no hay delay, güey, no hay retraso, no hay nada de eso, y pues juegas fluido, güey. Con todo y el lag, pero fluido, güey. Sí. Y aquí en estas consolas ya es lag, y luego más aparte el delay que tiene la pantalla, güey, el delay que está ahí en la consola, güey. O sea, eran muchos factores que, pues, pueden ser que no juegues igual, güey. Que yo jugaba muy fluido en mi movimiento y todo eso, y aquí a veces es que me trabo, güey, cosas así. Pues no sé, güey. O sea, también ya soy más malo de lo que era antes, pero... Pues sí, porque... Tú tienes la técnica, pero ¿qué pasa? Que esa técnica que tú ya traes y el expertise que ya traes, en la pantalla no lo ves reflejado, güey. Y pues tú por más que le pulseas y que le mueves la palanca, el puto muñeco no hace lo que tu cerebro ya pensó, güey. Sí, güey, eso. Mucha banda veo que no aplica el... Güey, tiene que salir en ese espacio. Tú sigue la ráfaga ahí, el vato a fuerza va a salir en ese espacio. Y si ya viene tocado con una, dos, tres balitas, abajo, güey. Se cae. Y muchas veces veo que la banda ya de experiencia, ya se la sabe, ¿no? Hacemos el cruce, pulsea uno, y el otro nada más se queda disparando al hueco. Dispara al hueco. Sí. Y también pasa... Tiene mucha sincronización que mucha gente no usa, güey. Yo fíjate que de todo el tiempo que jugué, hace tiempo en 360 y televisión de bútbol, jamás, jamás jugué en equipo, güey. Hasta ahorita, hasta el 2020, ¿qué? 22, conocí al Albex, y ya con ellos empiezo a jugar en equipo, y sí siento que me apendejo un chingo, güey. ¿O es que cambia, güey? ¿Es que cambia, güey? ¿Es que cambia el juego, güey? Como por decir ahorita que me los encontré yo solo, güey, pues obviamente yo sé y soy consciente que no voy a contar con ninguno de los que están ahí, güey. O no tengo idea de cómo jueguen, güey. Entonces, como que tu juego tiene que ser siempre la ofensiva, güey. Y en momentos cambiarla a la defensiva, o sea, tienes que saber en qué momento cambiarla, güey. Sí. Y pues ya jugando en equipo, güey, te compollo de dos o tres. Como que va el juego, güey, en cierto aspecto. Sí, sí, es cierto, güey. Fíjate que cuando yo conocía a estos chavos, este, los PGM, Guidance y compañía, güey. Cómo me gustaba siempre enfrentarlos, güey. A los que venían en equipo, como los Ray, este, y demás banda, güey, que tenía, vaya, no podía andar separado, güey. Siempre me latía jugar contra ellos, güey, este. Así de que yo con los random y contra los pro players, ¿no? Es algo divertidísimo porque siempre tienes que estar al ataque, güey. Esperando que ellos se... Esperando que ellos, güey, también vayan al ataque. Pero hay momentos de que ellos se confían, güey. Ajá, la tienen que cagar, güey. Un martillo, boomer, arco, franco, güey. Y si no, pues, la de pegar y con escopeta, güey, a puro quemar ropa, güey. Esa no falla. Exacto. Luego en ese pinche desmadre de que todos te quieren disparar, tú te mueves tantito, ya ni haces cobertura. Ya nada más el puro, la pura palanca izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y sin mira, puro disparo al aire. Ahí lo que caiga te lo llevas. Sí, siempre debes de disparar al centro, güey. Porque en cualquier wallbounce que tú hagas, güey. A lo mejor nos... Que son como... Izquierda, derecha, nada más. Pero cuando combinan derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha. O así como que combinados. Un poquito más difícil. Pero cuando te estás en contra de un, güey, que... ...nomás a wallbounce de izquierda, derecha, güey. Tú dispara en el centro, güey, y siempre le vas a dar. Sí. Ahora sí que su centro de gravedad es esa, ¿no? Se levantó. Pinche Carmine ya estaba en una bala, güey. ¿Voy chaste esa timing, papi? Va a caer el líder, güey. Púchalo. Quiero caer, caer, caer. Alguien que lo puché. Nadie. Estoy aquí abajo, güey. En el inicio, güey. Me trabé con uno que acaba de salir. Ayuda, güey. Atrás, atrás. Llegan dos, güey. Atrás, 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 no puché. No, monstruos. Qué pedo, son tres. Agarra, agarra. No, ya la voy a ver, güey. Voy pa' atrás. Quítate. Oh, la cague, güey. Mi pelo, güey. Tienes un chingo de lag en el día. No toleraré la derrota. Ya, güey, terminé la llamada. No. No creo que sea mi lag, güey. Ese es mi control, güey, que está de la chingada, güey. Y yo quiero brincar pa'lante y brinca pa' atrás, güey. No, monstruos. La pinche pa'lante la tengo que dejar sumamente apretada, güey, para que entienda que va pa'lante, güey. Ah, su mal, este junior, güey. Ya está. Vimos en tres segundos. Yo me quedé arriba aquí donde está la pinche flamer y ahí me solíe, me solió uno. Qué bueno, no mames, ese güey, eh. Está bien preciso, güey. No mames. Los tienen, déjame les digo. Ahí enfrente, Albers. Ahí enfrente, ahí enfrente. No mames, le pegué a esa de enfrente, güey. Uy, cabrón, güey. No, 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 no. Tenemos que verse, güey. Tenemos aquí un tanco. Tuyo, papi, tuyo. Ah, al centro se la pegué, güey. Está rojo, güey. Tenemos que darle uno. Ahí está, güey. Qué buena, loco. Todos caerán ante la horta. Oye, falta tu compa, güey. Sí va, eh. El no. El no dijo que va a hacer unas cosillas, yo creo. Órale, güey, ya estás. Dijo que iba a hacer unas cosas, güey, antes de seguir, güey. Va, güey. No, ese güey con el arco es bien peligroso, güey. Ah, mame, me la pelón. Fíjate que el que traemos de equipo y Fatix, no mames, también juega bien, güey. Pero creo que ni se mueve el cuerno. No, lo que pido es esa mamada, güey. Te pegaron el arco, ¿va? Sí, güey, pero ese vato no falla, viejo. Preciso momento, güey. Ahí tiene, ahí tiene correr. Cargo paro. Dale uno, dale uno, viejo. Buenísimo, güey. Estoy yo, estoy yo, estoy yo, estoy yo. Québralo, güey, québralo para agarrar las balas. Y nomás llegué de chismoso, güey. No lo veo, güey, eh. Ah, está en la base, güey. No tienen las compitas. Hay uno ausente, güey. No, ya no es cierto, eso movió. Son tres, ya se chingaron al compa. Ahí aguantenlo tantito, güey, yo lo llevo por atrás. Sí, son tres, güey. Ahí sí le aguantan, la huevo. Ahí sí le aguantan, sí le... Mira, checa la... Ahí aguantan la tantito de tu norte. Y si te pushan, güey, te los cruzo, güey. Mira, aquí estoy. Yo me perdí aquí, aquí me quedé, güey. Va uno para nuestra base, güey. Me he agarrado Franco, arco, lo que sea. Granadas. Ahí sigue, el que está apuntando ahí. El compa ese. Cayo, cayo ya uno. Ahí viene Energi, lo va a pushar. Ahí lo tienes en ahí, eh, poco a poquito, pa. Listo, ahí lo tienes para pusharme, ¿le hizo? Ahí. Subieron. Claro que sí. No me ha visto, 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 no me ha visto. Gente, güey. Suma, ahí hay uno le va a... el burning. Ya está, ya está, cursado, cursado, cursado. Estudio burning. Dale, burning, dale. Estuvo bien ese puta espaldazo, eh. Ah, ya van dos veces que te clavan el pinche arco, Alpex. Qué pedo. Mi man de arcos, lo que. Sí, padre, yo soy un man de arcos. Sí, güey, ahorita estoy malísimo, güey. Ah, 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 ah. A ver si puedo guardar una pinche merma. Listo. Listo. No, pues, todo, todo fui de frente, fui de frente y nunca me paré, güey. No, pues, un disparo me dieron bastante, güey. Somentieron a los humanos a su voluntad. Y ahora ya se muertos en el campo de batalla. Me voy a salir para que vean que no soy el host, güey. Ja, ja, ja. Chavos, fue un gusto haber coincidido con ustedes. Tengo que ir a dejar mi crío con su mamá, güey. Órale, güey. Güey pedo, güey. A ver si mañana coincidimos otro ratito. Y si no, el fin de semana aquí ya ando de casa otra vez. Bien puesto para jugar, güey. Cuídate. Un saludo a todos. Buenas noches. Buenas noches, man. Gracias, hermanos. Dale, bro. Bye. Bueno, nos quedamos solos, pa. Hasta luego, bro. Un saludo, güey. Un saludo.